El día 31 de diciembre, mientras Francisco saludaba a los peregrinos y turistas en la Plaza de San Pedro, sucedió esto. El Papa, visiblemente molesto, reprendió a esta mujer que lo había empujado bruscamente. Francisco pudo, o bien haberse asustado por el fuerte tirón, o bien haberse hecho daño por la violencia del movimiento, ya que a sus 83 años sufre de ciática y tiene molestias en las piernas. La imagen dio la vuelta al mundo, provocando un reguero de comentarios, muchos de ellos negativos. Durante el rezo del Ángelus, del 1 de enero, Francisco pidió disculpas por este momento en el que, según sus propias palabras, perdió la paciencia. En tantas veces perdíamos la paciencia, aunque yo. Por cierto, que ese mismo 31 de diciembre, pocos minutos antes de este incidente, que ha provocado múltiples reacciones, también pasó esto. Este pequeño se cayó de la valla al querer saludar al Papa. Francisco se dio cuenta y no se movió de su lado hasta que no se aseguró de que el niño estaba completamente bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!